Bueno, toca el arranque del día. 1 vs 1 en Age of Empires 3. Deseadme suerte. ¡Oh! ¡Contra un alemán! ¡Cuánto tiempo hace! Pero un alemán... le entramos fuerte, con picas en segunda, y sálvese quien pueda. O sea, no sé. Quiero pensar que es fácil, quiero pensar que es fácil. Sabemos que se va a sacar ulanos porque siempre tienen que sacar ulanos, por cojones. Muy bien, pues vamos allá. Recógeme aquí todo esto. Echemos un vistazo, vamos a por la madera. Eso es, me conozco este mapa, como realmente todos los demás. Vale, ahí estamos. Bien. Cuidado, cuidado, que luego ya sabemos lo que pasa con los animales. Que se quedan ahí pegados. A ver si updatean este juego, tío, y arreglan el bug del puesto comercial. Bien. Tengo macaco para cenar y tengo perro también para cenar porque estamos cerca de China, ¿vale? Entonces... Eso, alemanes. Es que a los alemanes les puedes venir incluso con picas, full picas y... Hombre, salvo que salten a tercera con Jaegers y cosas así, ¿sabes? Pues... Pero en principio, bien. Logista en segunda, meto los tres aldeanos y... Entre que le vayamos con algo de ballestas por asegurar, muchas picas. Es que claro, no sé, a lo mejor me puede meter algo de doppels, pero... No sé. Vamos a ver qué trae. De momento nada. ¿Te imaginas que no viene con baraja? Que no se ha hecho ninguna, que no tiene baraja. Ojalá. Ahí está el reto. Ganar sin baraja. Los que jugamos con baraja somos unos pussies. No, en verdad no. Es que es un recurso más. Sería como decir, reto, ganar jugando sin madera, ¿no? ¿Cómo lo harías? Imposible. En Age of Empires 2 todavía, porque puedes tener 10 elefantes, ¿no? Con 10 de población, pero... En Age of Empires 3, ¿no? No, no, no. Yo me imagino a gente ya emocionándose con lo que acabo de comentar. Nadie lo haría. Ni con un maravilloso rush de aldeanos. Venga, pégale, 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 pégale. Pégale, y vamos. Sangre para el dios de la sangre. Cráneos para el trono de Cráneos. Mira, si le vamos persiguiendo con eso, luego por aquí lo tenemos fácil. Lo tenemos así. ¿Qué es esto? 80 de madera. Vale. Con esa madera tendría más o menos suficiente. Como para la casa de transición. Genial. Genial. Por ahora, muy bien. Muy bien. Ahí va. Vamos a ir con logista. Mucha madera. A lo mejor contra un alemán mitad picas, mitad ballesta, saldría fino. Por asegurar, un poco más o menos. Por si saca algo de infantería pesada. O así. Porque puede sacarme bien de ballestas también. Es una posibilidad. Lo que pasa es que es eso. Las picas son una prioridad para defender la caza. Más que nada, ¿no? Vamos allá. Bueno, pondría... Es que... Vamos a ver. Espera un momento. Vete por ahí. Vete por ahí. Vámonos a por esto. Vale. Echemos un vistazo a su baraja. Vale. Pues mucho rollo aquí... Sí. Lo típico. Bueno, venga. Vamos a ver. Convendría tener un poco de cuidado. Realmente no sé si me convendría incluso mandarme... ...algunas rodelas. Bueno. Es que las rodelas contra un alemán funcionan muy bien. Pero necesito... Bueno. Puedo crear unos mosquetes, aunque sea. Para protegerme de mientras. Y luego ya picas para atacar. ¡Oh! Me ha pillado. Me ha pillado. Muy bien. Lo bueno es que ya estaría a la defensiva, me imagino, ¿no? Voy a intentar atacarle, que está cazando por aquí. Le puedo sorprender. Le saco picas. Ya estoy yo a la ofensiva, más bien. Hagamos una cosa. Un mercado por aquí. No, no. No, espera un momento. Se detúe el que... ...se meta al mercado, por fa. Vale. Echamos un vistazo a ver qué podemos matar por este lado. Se pira, se pira, se pira. Bueno, por lo menos con eso ya trabaja menos, ¿no? Sí, lo voy a hacerlo. Sí, voy, sí, lo voy, sí. Vamos a sacar más cositas. Vamos a quemarle el puesto comercial de mientras. A ver, tú quita esto, sácame esto. Se está aquí defendiendo. Es que no creo que ataque, pero claro, vete todos a ver. Como lo haga, me desmoña. Vamos a ir... Vamos a ir full ballestas, que aquí ya me está haciendo un poco el countercillo y demás, y no me hace gracia. Venga, por aquí. Que de momento vamos bien. Para que seguir la cosa ando. Por aquí, picas. Bueno, pues de momento ahí está el señor. Vamos a enviarnos más madera, por favor. Venimos por este lado. Y echamos un vistazo. Un par de picas por aquí, por fin. Bien, de momento parece que le hemos asustado. Que me lleguen los refuerzos y ya con todas las picas me lo hago. Qué lástima, tío. Las putas casas. Me cago en Cristo. No estoy jugando lo mejor que puedo jugar, ¿eh? Pero bueno. Joder, encima me equivoco con esto, coño. Me estoy equivocando con las case. Voy a atacar ya. Espérate, espérate. Le pillo por aquí, le pillo por aquí. Le mato a la eco. Vale, aquí. Aquí le hacemos pupa. Aquí le hacemos pupa. No, Dios. Vaya mis clics. O sea, le he pillado muy bien. Pero no lo estoy haciendo bien ahora mismo. Vamos. Vamos, coño. Ahí estamos, venga. Sácame unos perros. Vale. Ya le he hecho bastante daño. Ahora necesito llegar con picas y fuera. Listo. Listo. Venga, por favor. Aquí, soldado. Rápido. Venga, aquí. Quémamelo, por favor. Vale. Picas por aquí. Por su espalda. Y bien. Venga, vamos a ver. Que se note, que se note, por favor. Que se note. Cago en la puta. Vamos. Vamos. Vamos a quemar el centro urbano. Unas ballestas también. Venga. Vamos a ver. Por aquí. Más madera. Más alimento. Más un poco de todo. Por Dios. Un poco chapucero todo al final. Pero en fin. Vamos a matar algún carretón. Espérate, atrás, 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 atrás. Es que necesito... Necesito ballestas. Necesito ballestas. Necesito ballestas. Vamos. Y más caza también, sobre todo. O sea, de momento... Pues no sé. Hemos ido ahí matando y tal. Pero el pavo... Necesito más alimento. Más alimento. Sacar unos perros. Los perros ahora mismo me darían la victoria prácticamente, yo creo. Venga, ahí estamos. Ahí está. De vuelta aquí con esto. Vamos. Vamos. Muy bien. Venga, vámonos. Cuánta chapuza, tío. Cuánta chapuza. Pero en fin. Me he sentido hoy un poco torpe. A ver si puedo pillarle a alguno haciendo alguna cosa. Venga, a ver. Se han ido para el otro lado, tío. Se ha ido para el otro lado del cabrón. Me va a tocar quemarle todo. Pero bueno, que así sea. Venga. A ver si puedo consumirle... Toda la madera posible y tal. Venga, picas a quemar todo esto. Miedo podría tener. Espérate, mira lo que tenemos por aquí. Picas. Unas cuantas picas por aquí, rápido. Va a venir por aquí, va a venir por aquí con la caballería. Va a venir por aquí con la caballería. Tengo que moverme rápido porque va al raideo. Venga, vamos. Ven a por mí. Ven a por mí, vamos. Vamos a venir a quemarle el culo. Joder, es que está en tercera ya. Mis perros ahí abajo, tío. Venga, otra vez. Vamos, venga, por aquí. Más unidades, vamos. Vamos. Picas al ataque. Vamos allá. Vamos, ahí estamos, ahí estamos. Vamos. Me va a ser vago. Vamos. Hay que matar a estos, hay que matar a estos, rápido. Venga, vamos. Que le salga caro. Venga, va. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Vamos, 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 vamos. Quemaos aquí, que... Quemaos esto, eso es. Vamos. Más madera, más madera. Venga, por favor, eh. Buah. Estás un poco muertín, eh. Venga, por aquí. Más y más picas, más y más picas. Ojo. Venga, combate cuerpo a cuerpo. Hay que matar esos Jaegers. Ahora mismo que tenemos superioridad. Venga, unos perros, vamos. Joder, la madre que lo parió. Ahora reirándome por la espalda. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Esas picas por aquí. Vale, los putos perros, chaval. Me están salvando el día ahí. Me están salvando el día ahí. Vamos, vamos, vamos. Salid y seguid currando. Seguid currando, por favor, eh. Vamos, vamos. Vamos. Venga, va, va, va No hay tiempo que perder No hay tiempo que perder Vale, por favor Dime que me lo cargo, tío Dime que me lo cargo, dime que me lo cargo Perros, por favor A buscar A buscar, vamos Y si no vosotros, mira, os vais a quemar todo esto Te pillé Te pillé Vamos, por favor Los más rápidos A por ello Le quemamos las casas No le puedo dar tiempo a hacer una mierda Nada, nada, nada No, no va a colar, no va a colar Te he pillado, te he pillado, te he pillado Buen intento, buen intento, buen intento Ahí está, ahí ya te mueres Ahí ya te mueres Vamos a quemar todo esto Venga, 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 venga Ese combate cuerpo a cuerpo Que se note contra los carretones Buah Vamos Bien merecido al final Ya digo Me he dado al principio un poquito torpe También es cierto que él ha tenido la suerte de encontrar Mis dos barracones Eso le ha dado una ventaja Pero Bien GG 20 minutos de sufrimiento en segunda, tío Joder Vale Estaba en el puesto Había llegado yo como al 560 Y he bajado al 570 No por perder Sino porque Bueno, pues he estado casi 24 horas sin jugar O no sé qué Y alguno Ahora ha estado jugando más En torno a mi rango Y ahora ¿Cuánto rango me he cascado? Oh 540 Más que nunca en la vida Señoras y señores Lo más que he tenido Creo que era el 565 Que me corrijan si me equivoco 540 horas Sí, señor Para vosotros